Cien años de la reforma universitaria es un acontecimiento muy, muy importante. Yo creo que el hecho de que hoy el conjunto de la comunidad universitaria, y no solamente, una buena parte de la sociedad lo recuerde, me parece que es una de las tantas muestras de lo profundo que aquella reforma, que aquella idea, que aquel maravilloso manifiesto, el manifiesto liminar, produjo en el conjunto de la cultura de la sociedad. Y creo que la reforma universitaria es realmente un símbolo de la educación pública argentina, un símbolo de un pacto profundo de la sociedad argentina, de sostenimiento de la educación pública, que de alguna manera significó y sigue significando el sostenimiento de la nación. Entonces, en momentos en los cuales hay un gobierno que claramente y explícitamente habla en contra de la educación pública y de la universidad pública, me parece que el retomar la historia del reformismo, volver a los orígenes, poner nuevamente en público palabras como la de Diodoro Roca, o pensamientos como el de Alfredo Palacios, o Manuel Ugarte, o como Gabriel del Mazo, me parece que poner estos pensamientos que fueron distintos, o Gregorio Bergman, que pensaron de manera distinta, pero me parece que el ponerlos a disposición en este momento es una tarea de una enorme carga política. Desde la coyuntura actual, lo que faltaría, faltan muchas cosas, muchísimas cosas, creo que sería muy importante, dando por supuesto, es decir, que se sostiene a las universidades públicas, que se cumple al menos con el 6% del PBI en la inversión en el conjunto de la educación, y con el presupuesto convenido para las universidades públicas, que se sostiene la ciencia y la tecnología, bueno, dando todo esto, por supuesto, me parece que hay que pensar en el conjunto del sistema de educación superior, incluidos los institutos de educación superior, que cumplen una función, que la vienen cumpliendo desde que fundó Sarmiento en 1869 la Escuela Normal de Paraná, y que desde ahí se desplegó la educación argentina, me parece que incluidos entonces los institutos, lo primero sería pensar en el conjunto del sistema, y ahí hay una palabra a veces complicada en la Argentina, que es la palabra planeamiento, pero me parece que hay que lograr un adecuado equilibrio entre autonomía y autarquía y planeamiento, siempre pensando en el planeamiento, desde un punto de vista democrático, y para decirlo muy rápidamente, creo que un sujeto fundamental, fundamental en lo que estoy pensando como planeamiento, es justamente el co-gobierno, o sea, me parece que no hay que pensar solo en la autonomía y la autarquía, hay que pensar en el co-gobierno, que es quizás una de las pocas garantías que puede haber respecto a que la autonomía conserve el espíritu del 18 y no se transforme en una autonomía de mercado. Gracias por ver el video.